México, luego que el Comité de Administración de San Lázaro acordó que el aguinaldo que recibirán los diputados quedará exento del pago del ISR, el presidente López Obrador los llamó a actuar con rectitud y austeridad, y de manera consecuente, no tengo la información sobre Los diputados, yo creo que tienen que actuar todos de manera consecuente, no puede haber demagogia, que consiste en decir una cosa y hacer otra, hay que ser consecuentes, por eso creo que ellos van a actuar con rectitud y austeridad, dijo Ayer fue publicado que los diputados federales se recetaron su primer regalo de Navidad Tras un acuerdo del Comité de Administración, el aguinaldo que recibirán los legisladores quedará exento del pago del impuesto sobre la renta, ISR, el cual será cubierto por la Cámara Baja con el dinero de los mexicanos El partido Acción Nacional, PAN, en la Cámara de Diputados justificó que el aguinaldo de los legisladores quedará exento del ISR porque hay una disposición legal Punto, en esta nota, Cámara de Diputados AML o aguinaldo